¡Hombre! Ojos de pasión, cariño sobre ti, miraba agradable irte Por eso aquí tienes, lo que me pediste Que aquí me escribieras, una canción linda Que llegara al alma, por eso me tienes Que te he enamorado, lo poco aleje Que lograr romántico, y que no sentirme Con esos huequitos son tus negrías Con esos deseos que salgas Y que se acompañen con caricia Y que no fingir con tus manos Que hay oro que me toque en mis brazos A que no le gusta tus sonrisas de niña bonita Que te he enamorado, lo que me toque en mis brazos Y que no fingirte rebelde Con esos huequitos son tus negrías Con esos deseos que salgas Y que no fingirte rebelde Y que no fingirte rebelde Que te acompañe de caricia De mujer bonita ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! ¡Ey hombre! ¡Adiós! La noche es muy corta, no pude cerrarla, creo que eso no importa, te veré mañana, ojalá el camino, que todo es comida, te quiero escondido. A toda la vida, cuando yo quisiera, quedéte a mi lado, dame una esperanza, que me he enamorado por todo. ¡Ay, me tienes lo que no me debería, que mis ojos vieron con mirada, tuvieras la risa que sentía, pues un día antes ya tenía. Sé que mis manos son escasas, que el ojo me encuentro aquí en el valle, pero de mi parte no son tristos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!